Costa Rica recibió 200.000 dosis contra la gripe H1N1. Falta poco más de una semana para que las vacunas se agoten. Según las autoridades de salud, todos los pacientes de alto riesgo que han sido contactados han llegado a los cebais y clínicas. Hasta ahora ninguno ha reportado efectos secundarios graves. Hasta el momento no. Las reacciones graves se definen porque la persona requiere hospitalización, ya sea en observación o en área de internamiento. Obviamente una persona que fallezca o una persona que haga una reacción que merite ser tratada inmediatamente. Y en ese caso no se ha presentado por tanto ninguna de esas reacciones. La vacunación en Costa Rica, así como en países vecinos y el resto del mundo, hace que la segunda ola pandémica pierda fuerza. Las autoridades se mantienen alerta, sobre todo para ver si se presenta un incremento de casos en las próximas tres semanas. Mientras tanto ya están listos para pedir un segundo lote de vacunas. La caja todavía tiene que pasarnos la cantidad de personas del grupo asmático que eventualmente requieran una segunda, no una segunda, sino continuar con la vacunación. Así es que estaríamos a la espera, ojalá al final de esta semana, a principios de la próxima, que nos den ese dato y además que la doctora Rosa Crimen nos dé el dato total de las personas que ya han sido vacunadas. Hasta el momento se han vacunado 200 millones de personas en todo el mundo.